Los integrantes de la compañía de bomberos Juan Roberto Acevedo indicaron esta mañana que estarán atentos a cualquier emergencia que podría registrarse en estos días de feriado largo por fiestas patrias, donde la población de Tarapoto, Morales y la banda de Xilcayo dejarán sus viviendas completamente solas, quienes en muchas oportunidades dejan artefactos conectados al enchufe, los mismos que podrían generar algún corte circuito y otros hechos más lamentables. Rubén Díaz, jefe de la compañía de bomberos, aseguró que 25 de sus compañeros estarán disponibles para atender cualquier emergencia dentro de algunos domicilios o en exteriores como las calles, donde mayormente se registran accidentes de tránsito por ingesta de alcohol en algunos conductores. El voluntario pidió de manera pública toda la ciudadanía y tomar sus debidas precauciones para evitar ser víctimas de algunos incendios provocados por conexiones antiguas. En primer lugar, la indicación principal de la población es que debemos ser responsables, tanto en nuestros hogares como en la calle. En nuestros hogares, ¿por qué? Porque siempre es importante tener en cuenta el tipo de conexiones en cuanto a incendios. De repente si estamos cocinando algo, tener mucho cuidado, no solamente se puede generar un incendio en nuestro hogar, sino también puede haber diversos accidentes con nuestros menores, con nuestros demás familiares. Al igual en la calle, por ser fiestas, normalmente la gente siempre sale a celebrar y muchas veces no hace un consumo responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a beber licor y sin embargo a veces terminamos conduciendo nuestras unidades y terminamos generando o causando o siendo partícipes de un accidente, ¿no? Entonces para ello invocamos a la población a que debemos ser más responsables, todos en general, ¿no? ¿Con cuánto personal actualmente cuenta la compañía de bomberos de acá de la provincia? En los registros tenemos aproximadamente 86 bomberos, ¿no? En registro. Dentro de nuestro personal, un aproximado de 25 operativos, ¿no? Que constantemente están asistiendo a las emergencias. Ajá. En este feriado largo que se está dando por esta patria, ¿ustedes van a laborar con todo el personal, 26, lo que están indicando? Bueno, vamos a hacer lo posible de que esto suceda, ¿no? Teniendo en cuenta, como dije hace un momento que nosotros somos voluntarios, ¿no? Hay muchos que van a estar laborando, ¿no? Entonces, en las horas laborales a veces no se puede contar con ese personal, ¿no? Pero de por sí siempre estamos atentos ante cualquier evento para poder dar respuesta. Ajá. A pesar de la inconveniencia, las dificultades que cuenta la compañía de bomberos, ¿ustedes constantemente están saliendo al campo a brindar cualquier tipo de apoyo? Sí, claro. Cuando nos requieran y está en nuestra disposición, lo digo más que todo por el tema del personal, ¿no? Sí, estamos saliendo a apoyar. ¿Eso quiere decir para que este feriado largo ustedes van a estar expediendo atentos ante cualquier tipo de emergencia? Claro, como siempre lo hemos estado. Bueno, finalmente las recomendaciones, ¿no? Hay personas que van a salir de sus viviendas, pueden dejar, pueden dejar incluso las chapas de la luz activadas, el GAP también incluso. Sí. Como les dije hace un momento, ¿no? Tengamos mucho cuidado, ¿no? Cada uno conoce las condiciones de su vivienda, ¿no? Las cosas que pueden poner en riesgo, creo que siempre se vienen indicando, ¿no? Las cocinas, los enchufes, no sobrecargarlos, tener las condiciones correctas, tener cuidado cuando cocinamos, ¿no? Principalmente eso, en cuanto a incendios, ¿no? Y sobre todo recordar a la población los números de emergencia. Los números de emergencia de nuestra compañía, la línea gratis es el 116 y la línea de la compañía es el 042-52-3333.